Querido Satanás, bienvenido al tercer video de la escuelita de tareas dirigidas donde tú vas a aprender a no cagarla más y hacer las cosas bien. En este tercer video vamos a aprender cómo usar verbos. Normalmente tenemos listas de verbos que nos dicen que tenemos que aprendernos y memorizarnos y tenemos tres columnas, pero no sabemos bien cómo las vamos a usar. En este video yo te voy a enseñar cómo. Para comenzar vamos a hablar de la primera columna, que es la del presente simple. Esta columna es para hablar de cosas habituales o repetitivas. Este es el uso principal del presente simple y el que más tienes que tener en cuenta para no equivocarte. Además, tenemos ciertas características acá. Esta columna puede llevar, estos verbos pueden llevar S o en algunos casos como GO, donde la regla es que si el verbo termina en O, tú le agregas E, pasa con DAS y pasa con GO, que se vuelve GOES. Le vas a agregar ES en vez de solo una S. Esto siempre va a ser con los pronombres HE, SHE, ET o con un Carlos, María o una computadora que representa los mismos pronombres y aplica las mismas reglas gramaticales. Entonces, GO se puede volver GOES si el sujeto es HE, SHE, ET. SE se vuelve SEES. TAKE se vuelve TAKES. Esto cambia completamente a HAS. LIKE se vuelve LIKES. WORK se vuelve WORKS. Cuando estos verbos son negativos, los vamos a negar con DON'T o con DOESN'T. DOESN'T va a ser también para HE, SHE, ET. Así que aplica la misma regla en la forma negativa. Cuando aplicas esta regla, el verbo no se toca, el verbo no lleva S. O le agregas S porque es HE, SHE, ET. O usas DOESN'T porque es HE, SHE, ET. Pero no usas DOESN'T y luego la S en el verbo. Eso no, marico. Eso no, satanás. Entonces, si yo quiero decir, mi hermana toma el bus allá, ¿ok? Entonces, el sujeto de mi hermana es una mujer. Una mujer es SHE. Por lo tanto, tengo que agregarle S al verbo. Voy a usar TAKE, pero con S y digo TAKES. Entonces digo, Que apliqué algo habitual, rutinario, para SHE con S. Si yo quisiera hacer esta oración negativa, voy a hacer lo mismo, pero en vez de TAKES, como ya decía, le voy a quitar la S. Y puedo decir MY SISTER DOESN'T, porque esto es SHE, entonces uso DOESN'T. Y ahora digo TAKE. Mira, que agregarle la S porque es SHE. No, satanás, porque usaste DOESN'T. Entonces, MY SISTER DOESN'T TAKE THE BUS. Aquí en general digo que nunca tome el bus. Ahora resulta que yo no quiero hablar de las cosas que yo hago habitualmente o que nadie hace habitualmente, sino de algo que hice el fin de semana, ¿ok? O que hice la semana pasada. Entonces digo, por ejemplo, que yo fui al centro comercial. El verbo GO es IR y el problema con GO es que la gente lo quiere usar para todo, incluso hablando del pasado. Y para eso está esta columna que está acá. Entonces, estos verbos, primero que nada, jamás llevan S. Aquí te despreocupas por si el sujeto es HE, SHE, ET, nada de eso. Va a ser la misma conjugación para todo el mundo. Jamás lleva S. Todo lo que está acá ya pasó. Si ya yo fui al centro comercial, entonces tengo que usar es la segunda columna, no la primera. ¿Ok? Porque estás habitual, rutinario, repetitivo. Entonces, acá como ya pasó y ya yo fui al centro comercial, en vez de GO voy a usar WENT. Y si quisiera negarlo, en vez de DON'T or DOESN'T, solamente necesito DIDN'T para todo el mundo. Es decir, que esto vuelve todo más fácil. Entonces, yo fui al centro comercial. Como lo digo, I WENT TO THE MALL. Y si quiero decir la semana pasada, digo LAST WEEK. Y ya está listo. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero decir que no fui a algún lado? Bien. De la misma manera que dije I WENT y me fui a la columna del pasado porque ya pasó. Cuando esto es negativo, yo voy a usar DIDN'T. ¿Ok? Pero si fue ayer, ¿por qué coño dices GO? Mira, marico, porque yo estoy usando DIDN'T y el auxiliar toma las funciones. De la misma forma que DOESN'T le quita el verbo, la S acá, se la quita. Si está en negativo, DIDN'T le quita el verbo, el pasado y queda en forma base o base form. Que significa el verbo desnudo sin alterar, como lo ves acá. ¿Ok? SIN TO, SIN NADA MÁS. DIDN'T GO y así lo hago de manera negativa. Estos dos son equivalentes. Este es afirmativo y este es el opuesto. Aunque no parezca. Ahora pasamos a la tercera columna que es el PAST PARTICIPIO PASADO. Que mucha gente dice, explícame qué es el PAST PARTICIPIO PASADO. No lo entiendo. Es más difícil entender las dos palabras PASTICIPIO PASADO que entender la palabra PASADO. Donde ya yo sé que es algo pasado y ya. Bien, el PASTICIPIO PASADO funciona siempre con un componente adicional que es AVER. ¿Ok? Si esto es YO VOY, al conjugarlo con YO, I GO, y aquí digo I WENT. Entonces este YO VOY pasa a ser YO FUI. Pero este que está acá es IDO. Ahora, yo no puedo decir YO IDO. Sino YO HE IDO y NECESITO AVER. Entonces en inglés pasa algo bien curioso. Que AVER se representa con la misma palabra que usamos el verbo TENER. Es decir, este verbo que tú ves acá es YO TENGO, YO TUVE y TENIDO. ¿Verdad? Pero este va a ser YO HE TENIDO. Y casualmente la misma palabra que significa TENER, también significa AVER. Entonces yo voy a decir I HAVE HAD, YO HE TENIDO. I HAVE GONE, YO HE IDO. I HAVE SEEN, YO HE VISTO. I HAVE TAKEN, YO HE TOMADO. I HAVE LIKED, ME HA GUSTADO. I HAVE WORKED, YO HE TRABAJADO. ¿Ok? Este HAS que ves acá es simplemente la conjugación para HE, SHE, IT. Y este HAD es para todo lo anterior, HABÍA, que forma el pasado perfecto. ¿Ok? Esto que está acá se divide entre presente perfecto, los dos que están arriba, y pasado perfecto, este que está abajo. Todos representan AVER. Ahora, Alexis, ¿cómo sé yo que me estás hablando de AVER o de TENER? Bien, cuando tú dices I HAVE, normalmente después de TENER, si lo tienes o lo tuviste, viene una posesión. Yo tengo un carro, yo tengo una casa. En este caso, vas a encontrar I HAVE. Después de I HAVE es que vas a ver si te están hablando de TENER o de AVER. Yo he ido, yo he visto, yo he tomado, yo he tenido, yo he, me ha gustado, o yo he trabajado. Ya al yo ver esto, yo sé que esto significa AVER y no TENER. A diferencia de estas dos columnas, esta que está acá, se va a negar sencillamente agregándole un NOT a este AVER que ya te mencionaba. Entonces, tú no puedes usar DON'T or DOESN'T, ni DIDN'T si estás usando un verbo de esta columna. Vas a usar HAVE NOT, HAS NOT, HAD NOT. O lo puedes contraer y decir HAVEN'T, HASN'T, OR HADN'T. Entonces, si yo quiero decir, yo te he visto. Yo digo, yo, a ver, HAVE, visto, seen, y you. I have seen you. Yo te he visto. Si esto es negativo, digo, I HAVEN'T seen you. Entonces, a este HAVE que está acá, yo le agrego N apóstrofo T y ya esto es negativo. No necesito DON'T ni DOESN'T, MARICO. Entonces, vamos a suponer que hoy no te has bañado. Bañarse en la ducha es TO TAKE A SHOWER, ¿OK? TO TAKE A SHOWER. Entonces, hoy no me he bañado. O no me he bañado hoy. Entonces, como el sujeto eres tú, dices I HAVEN'T TAKEN. Y esto es TOMADO. Participio pasado de TOMAR. Yo tomo, yo tomé, yo he tomado, ¿OK? I haven't taken a shower. Y luego TODAY. I haven't taken a shower today. No me he bañado hoy. Esto es diferente al pasado simple. Yo digo, a las 12 de la noche, después que me acosté mugre, con la verija pegada, yo no me bañé. Entonces, digo, I didn't take. Digo, didn't take, porque no puedo decir didn't took. I didn't take. Uso la forma base porque estoy negando con un auxiliar. I didn't take a shower today. Ya cerraron la válvula. Ya no me puedo bañar. No me bañé. Ahora, en este caso, I haven't taken a shower es no me he bañado, pero ahorita voy. No he comido, pero ahorita como. No he hecho tal cosa, pero ahorita lo hago. Entonces, tienes que tener algo bien presente, Satanás. Y te lo voy a escribir acá. Que esto va a llevar base form. Y esto también, ¿OK? Los dos llevan base form. Pero este que está acá se mantiene así. Lo que vas a hacer es agregar not al auxiliar y dejas esto como está. Pero estos sí los tienes que devolver a esta forma, ¿OK? Que es base form sin tocar, sin agregarle S, sin ING, sin nada para poderlos negar. Entonces, son varias reglas las que te tienes que aprender, pero vas a tener la capacidad de hablar con las tres columnas en diferentes tiempos. Entonces, te aprendes que esto lleva S, si es, si es, que esto se nega con don't or doesn't y que vuelve al base form. El verbo no lleva S y que acá, si estás hablando en pasado, al negar usas didn't y vuelves al base form, ¿OK? Esto no es base form, pero lo usé igual, ¿OK? Esta es la primera columna que es la del presente. Entonces, este que está acá es ido, visto, tomado, tenido, gustado, trabajado. Y para todo esto necesito haber, ¿OK? Si me dices, mira, yo había tenido. Bueno, el auxiliar es había sería had y tenido sería este. Vas a usar had dos veces, marico. No puede ser. Sí puede ser, huevón. Entonces, I had had, yo había tenido. Y con eso hablo del pasado perfecto, que es para hablar de cosas anteriores a otras cosas pasadas. Es decir, yo me compré este marcador, ¿verdad? Y antes de este marcador yo había tenido como cinco que no me sirvieron. Entonces, ya yo lo compré, está en el pasado. Y digo todo lo que pasó antes usando el pasado perfecto. Eso lo vas a aprender después, pero lo importante es que conozcas bien las reglas básicas y saber cómo usar estas tres columnas. Porque aquí solamente hay seis verbos, pero en realidad te puedes aprender muchos más. Incluso en este canal hay una lista de 100 verbos en videos de 10 verbos cada uno que duran un minuto. Y te puedes ir aprendiendo cada lista. Y puedes ir, una vez que tú te las aprendas, ya sabes cómo usar todo esto. Vas variando de verbos. Usas el verbo comer, usas el verbo manejar. Usas otro tipo de palabras que te puedan ayudar a expandir tu vocabulario. Eso que dice que tú quieres aprender y necesitas. Te quiero. Chao.